Aproximadamente a primeras horas de la madrugada se recibe la denuncia de que habría sido trasladada al hospital holandés una mujer de aproximadamente 20 años de edad, la misma que habría sufrido una herida por arma punzocortante. La policía aprendió al autor de la muerte de un transexual que fue victimado en un local nocturno la madrugada de este viernes en la ciudad de El Alto. La persona fallecida sería trabajadora sexual de aproximadamente 20 años. Este hecho se habría suscitado en la avenida 12 de octubre en un local, en una casa de citas. Al sujeto, al sospechoso lo hemos aprendido ya. Se trata del señor Yamil Cariaga, de 20 años de edad, el mismo que ya está prestando sus declaraciones y se están realizando las investigaciones respecto al hecho. Actualmente el acusado de 20 años se encuentra a la espera de su audiencia cautelar. Según informes policiales, la fallecida habría sido herida con un arma punzocortante a nivel del abdomen. Si era una trabajadora sexual, también tenemos conocimiento de que era transexual. Bueno, estamos recabando todos los antecedentes para ponerlo a disposición de la justicia ordinaria al autor, al probable autor. Bueno, en realidad él es el que accede a los servicios sexuales y al interior de su habitación, no de una habitación, es lo que ocurre este hecho. Al salir se denota bastante sangre en las ropas que portaba Yamil. Inmediatamente la seguridad del local y las personas que estaban ahí lo detienen.